Este viernes te dimos a conocer que el pasado 26 de febrero la actriz de origen argentino, Christian Bach había perdido la vida debido a un paro respiratorio, y es que, por medio de un comunicado, su familia difundió la triste noticia. Días después del triste hecho, Edith González una de las amigas más cercanas a Bach brindó una entrevista a Univision, en donde reveló detalles del funeral, exacto, solo estuvo la familia, refiriéndose a que solo estuvieron presentes su esposo, Humberto, Zurita, y sus dos hijos, Emiliano y Sebastián, reafirmó que la voluntad de su amiga fue siempre guardar los asuntos personales y familiares en intimidad absoluta, para así poder llevar una vida normal, paralela a la profesión, añadió que, no, tuvo oportunidad de ella porque ella deseaba manejar su vida privada con mucho cuidado, finalmente, dijo que estaría bien rendirle un homenaje a la Argentina. ¡Gracias!